Hola, nuevamente bienvenidos a Diseña con Alzado. En esta sesión vamos a hacer una mandala con círculos y triángulos. ¿Qué materiales vamos a necesitar para esta sesión? Vamos a utilizar nuestro juego de escuadras, nuestro compás, nuestro escalímetro, nuestros lápices 2H y HB, nuestra franela, goma, sacapuntas y nuestra caja de colores. Vamos a iniciar, vamos a tomar nuestro compás y vamos a darle una abertura de 4 centímetros para iniciar con el primer círculo en forma central en nuestra área de trabajo. Para esto vamos a tener ya dividido, como ya lo sabemos, como lo hicimos desde la primera sesión, dividido en cuatro partes iguales y vamos a trazar en el centro el círculo con radio de 4 centímetros. Ok. Después, con la misma abertura de 4 centímetros, vamos a posesionarnos en la parte baja de la vertical con el círculo. Y ahí lo único que vamos a trazar son dos arcos o sería un narco, pero nada más vamos a marcar nuestra arco que toca la curva con el círculo. Ok. Hacemos esto en la parte superior para poder tener ya listas nuestras mediciones con trazos para elaborar nuestro triángulo. Muy bien. Vamos a utilizar los puntos que trazamos con el compás en la parte baja del círculo con el punto vertical que une la línea y el círculo. Vamos a hacer este trazo uniendo estos puntos que va a hacer nuestro primer triángulo. Muy bien. Recuerden que estos trazos los vamos a hacer con el 2H. El círculo está hecho con HB al igual que las líneas horizontales y verticales. Ok. Aquí ya tenemos trazado el primer triángulo en forma normal o vertical. Vamos a hacerlo en la parte de arriba, pero inverso. Va a estar volteado el triángulo. Ok. Con los mismos puntos que trazamos con la... con el compás sobre la circunferencia. Ok. Muchos van a decir que este es la... una estrella que podría ser un pentagrama, pero no. Exactamente en la estrella de David, que es de seis picos. Y después, el siguiente paso es trazar unas diagonales de esta punta a la siguiente punta del lado derecho. Y vamos a hacer lo mismo en el lado opuesto. Ok. Para eso ocupamos la escuadra grande, que es la de treinta centímetros. Para que tengamos mayor longitud. Ok. Esta línea no tiene medida. La medida la vamos a trazar con el siguiente círculo. Ok. Hacemos esto. ¿Sí? Ahora vamos a hacer otro círculo de mayor dimensión. Y va a ser... para continuar con este trabajo, vamos a hacer en la parte superior tres círculos de la misma medida que hicimos el primero, que va a ser de cuatro centímetros. Y tres círculos en la parte baja. No vamos a ocupar la línea horizontal para trazar círculos. Entonces, nada más vamos a trazar seis círculos. Vamos a proceder a hacer esto. Trazamos en este punto y vamos a elaborar el primer círculo externo a los que estamos trabajando. Hacemos uno aquí. El siguiente lo ponemos en la línea vertical. El siguiente, que formaría los tres círculos que están en la parte superior. Y proseguimos con los círculos que van a estar en la parte inferior. Y así seguimos con la elaboración de los tres círculos en la parte baja. Si se dan cuenta, en la línea horizontal no trazamos ningún círculo para que nuestra figura no se vea demasiado saturada con círculos. Si aún así se ve ya bastante, pero va a quedar muy bien. Seguimos con la apertura de cuatro centímetros en nuestro compás. Y en cada extremo de nuestros círculos vamos a trazar unas curvas y también en la parte que se unen tangencialmente todos los círculos con el círculo central. Ok. Vamos a hacer primero las curvas que van a estar en la parte exterior de cada uno de nuestros círculos. Así va a hacer en forma exterior de cada uno de ellos. Y también, como les había comentado, va a ser en la parte interior. ¿Por qué no ocupamos las curvas que se hicieron con el círculo de ocho centímetros? Porque ustedes mismos se dan cuenta que ya cambia la distancia. Nuestros triángulos no serían iguales si los trazamos así. Entonces, por eso nuevamente tienen que volver a trazar estas curvas. Ok. O podríamos solamente trazar para que no se confundieran, trazar las marcas como lo hicimos en el círculo central, nada más los extremos. Pero puede llegar a suceder que ustedes se confundan y tomen nada más el círculo de ocho centímetros y sus triángulos no coincidan. Ok. O se vean desproporcionales entre sí. Ok. Terminando de trazar esto, procedemos a hacer nuestros triángulos en cada uno de los círculos. Va a ser un triángulo vertical y el otro invertido. Ok. Vamos a continuar, vamos a hacer cada uno de ellos. En la parte superior manejamos el primer triángulo que va a ser el que está en forma vertical. Vamos a hacer el siguiente tomando lo que es la parte del vértice de nuestra estrella que está en la parte central con la curva que está en la parte superior. Hacemos lo mismo uniendo las curvas y vamos a tener el otro triángulo. Hacemos lo mismo del lado izquierdo, nuestro vértice con el vértice de la estrella que se hizo central de seis picos, unimos las curvas y así ya tenemos los triángulos en la parte superior. Procedemos a hacer lo mismo en la parte inferior y para continuar hacemos los triángulos inversos para hacer una estrella en cada uno de los círculos. Bien. Cuando hayamos terminado de elaborar nuestros triángulos que están sobrepuestos en forma vertical, procedemos a hacer lo mismo en cada uno de los círculos exteriores trazando un triángulo pero inverso, como les había comentado, para completar lo que son nuestras estrellas. Ok. Vamos a proceder a trazar lo mismo en la parte superior, si se fijan en el momento del trazo los vértices de nuestros triángulos se encuentran unos con otros. y así vamos elaborando nuestra composición de triángulos y círculos. Ok. Como lo ven, ya tenemos en la parte superior nuestras estrellas con nuestros dos círculos, una forma vertical y el otro inverso. Entonces procedemos en la parte inferior a hacer lo mismo. Ok. Ya terminados nuestros triángulos en la forma inversa, nos damos cuenta ya de que cada uno de ellos, los seis triángulos perimetrales, cuentan con una estrella cada uno. Ok. Ya estamos a unos pasos de concluir nuestra lámina y lo que falta solamente es hacer una estrella grande en la parte central, en el círculo de ocho y hacer un círculo exterior para terminar nuestro trabajo. Vamos a proseguir con nuestra estrella elaborando nuestros dos triángulos que tenemos que trazar en la parte central. ¿Qué puntos vamos a ocupar? Vamos a ocupar el punto vertical con la curva, la parte diagonal donde se encuentra este círculo, vamos a ocupar el del otro extremo y en estos vamos a trazar nuestro primer triángulo. Voy a ocupar otro color para que se pueda notar lo que es el triángulo en la parte central. Ya teniendo los puntos localizados procedemos a elaborar este triángulo vertical. Ok. Volvemos a remarcar para que ustedes puedan apreciar este primer triángulo. Ok. Hacemos lo mismo en la parte superior y va a ser nuestro triángulo inverso. Ya teniendo nuestros puntos en cada centro de nuestros círculos, que son los círculos exteriores, volvemos a trazar esta línea horizontal y vamos a unirlo con el círculo que está en la parte baja sobre la línea vertical. Muy bien. Y ya estamos por terminar nuestra mandala con triángulos y círculos. Ok. Teniendo esto, vamos a abrir nuestro compás a 12 centímetros. ¿Por qué a 12 centímetros? El primer círculo, que es el central, tiene de radio 4 centímetros. La siguiente distancia, que es el radio del círculo exterior, tiene 4 centímetros. Y su extremo, que sería el diámetro total del círculo exterior, va a ser otros 4. Sumados van a dar 12 centímetros. Entonces vamos a abrir nuestro compás a 12 centímetros, que sería la parte exterior de nuestro círculo. Ok. Y procedemos al trazo del círculo exterior, que va a ser nuestra culminación de nuestro trabajo el día de hoy. Muy bien. Con esto damos por terminada nuestra mandala. Y recuerden, sus pulgares arriba y suscríbanse a mi canal para que sigamos trabajando en las mandalas. Hasta luego.